Las tradiciones también son del pueblo. Ningún obispo, ningún sacerdote nos va a decir que no vamos a celebrar las tradiciones populares. Así como en Managua celebraron Santo Domingo de Guzmán y el pueblo celebró las calles con fervor, con alegría a celebrar esa dicha en fe, familia y comunidad, este 14 de agosto en León vamos a celebrar la gritería chiquita. Vamos a ir con todas las medidas de higiene y seguridad que nos da nuestro buen gobierno central de Unidad Nacional y Reconciliación, encabezado por nuestro comandante Daniela Compañera Rosario. Vamos a ir barrio tras barrio para que la gente demuestre ese fervor religioso que tiene hacia la Virgen, para que celebremos en fe, familia y comunidad esta gritería. Nosotros no dependemos de una iglesia, somos un país laico. Nosotros no dependemos, no estamos subordinados a una iglesia. Entiéndanlo, sacerdote golpista, que aquí ustedes no van a hacer absolutamente nada, no van a volver a hacer lo que hicieron en el 2018. Cuando le pidieron al comandante que acortelara a la policía para poderle dar lugar a todos esos asesinos que anduvieran en las calles levantando tranques. Son ustedes los principales promotores de la destrucción de Nicaragua y quieren volverlo a hacer en el 2020 y no se lo vamos a permitir. Así que, padres golpistas, pongan su arma en remojo que el pueblo ya los conoce. La mayoría son borrachos, la mayoría son pedófilos, la mayoría son homosexuales. Empiecen por limpiar la casa desde adentro. Cuando limpien la casa desde adentro pueden ver qué es lo que pueden hacer afuera. Y comiencen a aportar algo a la sociedad que no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para construir la paz. Y una de las cosas para construir la paz es erradicar la delincuencia en los barrios, erradicar la delincuencia en nuestros departamentos. Así que invito al pueblo de Nicaragua a que sigamos nosotros acatando las orientaciones que nos da nuestro buen gobierno central para promover la paz, para promover la seguridad. Y no nos dejemos nosotros manipular de estos golpistas fracasados que buscan la manera de desestabilizar el gobierno. Si quieren sacerdotes, entra a la política, quítense la sotana y vayan a la política. Pero no lo hagan detrás de un púlpito, escondiéndose, amparándose. Recuérdense que la paciencia tiene un límite y el pueblo ya se está encachimbando. Así que ojo, pestaña y ceja, sacerdotes golpistas, piénsenlo bien. Y ojo, pestaña y ceja, que las tradiciones son del pueblo.